Profesor Jordano Espinosa, él es el representante de Ajedrez aquí en la Escuela Vacacional de la Ilustre Municipalidad de Santo Domingo. Profesor, bienvenido. ¿Cómo usted presenta el día de hoy a sus deportistas en este festival que presenta el municipio? Bienvenido. Muy buenos días con todos. Se ha realizado el Festival Deportivo en Ajedrez. El día de ayer se realizó un torneo simultáneo precalificando a los chicos para un torneo corto el día de hoy. Yo invito a todos los chicos desde los 6 a los 17 años a venir a inscribirse. La inscripción es gratuita. Y también asistir a los vacacionales que todavía hay cupos. ¿Qué aprenden básicamente en los vacacionales los pequeños? Lo que es estructurar ideas, resolución de problemas, agilidad de mente, razonamiento, son los conceptos básicos de lo que es el ajedrez. Y por supuesto la disciplina. ¿Cómo ayuda el ajedrez a un niño, por ejemplo, en su desarrollo? Es para desarrollar pensamiento, análisis, razonamiento y también enfoque. Los niños aprenden a tener un enfoque y tratan de no... El pensamiento que ellos tienen lo pueden enfocar y no se desconcentra fácilmente. ¿Actualmente con cuántos jóvenes usted cuenta en este vacacional? Es 131 inscritos y en el momento están participando 26 niños. Ya. Háblanos un poquito sobre su experiencia dentro del ajedrez. Bueno, tengo una experiencia de hace años. Fui campeón cantonal, campeón interclubes, campeón intercolegial. Esa es mi carrera profesional como deportista y jugador de profesional de ajedrez. Ya. ¿Cuál sería su mensaje para los niños en general en el tema deportivo? Ya. Que cualquier deporte que practiquen es importante ya que les permite desarrollar ciertas destrezas. y siempre el deporte es el mejor instrumento para uno llevar una vida sana y tener un pasatiempo entretenido, un hobby como quien lo dice, que al final de la vida uno lo puede seguir haciendo solo por el gusto, no por ya ser profesional. ¿Cuál sería el deporte?